¡Hola a todos chicos! Estamos de vuelta en The Canto Ara ¿Y si vamos al final? Es como el jefe supremo de magma Sí, te recomiendo curar antes de hablarle Ah bueno, yo tenía a Sinogre que evolucionó en el capítulo pasado, si bien recordamos ¿Qué hicimos en el capítulo pasado? Estamos grabando en los seguidos, de hecho, si es que no se nota Usualmente como que empezamos a hablar de una Fui contra el... osea, peleamos contra algunos del equipo magma Y me olvidé decir que me gusta esta canción Que me gusta mucho la canción de la canción Hay que curar... Ah, la casita esa, hay que ir, no, el teléférico ¿Tú ya curaste? No, ahora voy Es que yo le puse una poción nomás, a ti te debilitaron algo un poco No ¿Y por qué no lo curas cuando no lo puso? Me dijiste que fuera a curar No, pero no es necesario Osea, puedes curar a los que tienen ítems Y no es necesario irte a pegar un pique gigante Ya, me voy a devolver ¿Y dónde estás? ¿A dónde ya? Jajaja, perdón Porque si tienes los ítems suficientes para curarlo, no debería haber problema Aquí está mi magnétric ¿Qué tiene? A ver, a ver... Yo sé que la estoy segura, sí tengo Ahora me voy a hacer igual, teléférico Tienes que revisar, a ver que... Super Poción Sí, también ocupe la Super Poción No, no, no la ocupe Creo que tenía una... Ah, no ocupe el Refresco Porque los Refrescos le he sacado bastante jugo a todos los Refrescos que no tienen ¿Por qué tienes tanto? Tienen como 6 Eran 6, es que lo he ocupado una y después Me esperaba harto tiempo y lo he ocupado otra Así que le he sacado el jugo De hecho, me quedan todos estos también Defensa X, Special X porque no lo ocupe Pero sirven en situaciones muy específicas, la verdad En tu caso igual estuvo muy complicado Los de los más pequeños, todavía no sé con quién ocuparlos Podrían dejarme en algún comentario Si es que han notado algún patrón de movimientos que se han agotado más rápido Pero creo que hay un meteorito dentro de una extraña máquina Parece que la máquina está almacenando energía dentro del meteorito ¿Ya le estoy hablando? ¿A la máquina le hablé? Ah, ya ¿Le hablamos? Ah, ya lo hablé, tipo Ya Ese meteorito posee un gran poder Si lo amplificamos con esta máquina, la actividad volcánica del Monte Cenizo aumentará al instante Su energía inundará el cráter y entonces... Guajua, guajua ¡Qué malvado! Magnum, ¿eh? ¿Quién eres tú? Ajá, ya veo He oído a Aquiles quejarse de alguien que intentaba tirar por la borda los terribles designios del equipo agua Seguro que hablaba de ti ¡Ja! ¿Y también buscas problemas con nosotros, el equipo Magnum? Escúchame bien Desde siempre los seres vivos han necesitado la tierra para vivir Es decir, la tierra lo es todo, su importancia es vital Por eso el equipo Magnum se está dedicando a expandir la firme... La tierra firme La firme tierra Es perdiendo la humanidad de los Pokémon Y por eso necesitamos el poder que duerme en esa montaña Oh, no debería haberte dicho eso Total, no es asunto tuyo Pero no importa, ahora sufrieron las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes Y nos toca... Uh, sí, batalla contra jefe Sería esto técnicamente Porque es un... Es bastante fuerte Es... Magno Que sería el opuesto a Aquiles Ah, pero tiene tres, ¿no? Son los líderes Sí, tiene tres, pero... Son considerables No, Puchiena Sí, ahí está la evolución magnitillena ¿Qué tipo? ¿Es Puchiena? ¿Qué le puedo hacer? O tiene intimidación Sí, tiene intimidación Eh... Es siniestro, puro Entonces un ataque tipo lucha lo fulminas Tú con tu Hariyame Así... Pa! Un guatecito y se muere Ahí queda Pero mira los niveles Igual es importante Son bastante... Bastante fuertes Con un ultrapuño yo creo que debería... No, no creo que sea suficiente Porque no tiene tanta potencia No Es un poco predecible Ataca arena Oh, qué feo Qué mal que haga eso Y un dato curioso Es que... Estos tienen nombres por la mitología Aquiles Y Magno sería Carlos Magno Un dato freak Ya Eh... Maquillena Sigue resistiendo los golpes Lo curó de hecho Oh, ¿Retirada? Lo cambió Me hizo una táctica maestra Pero bueno Vamos a hacer lo mismo Lo retiró Me la hizo De hecho Mmm... Usó una super poción No me gusta el backspray de este poco Una super poción Una super poción Uy, mira A uno Quedó a nada Retirada Me hizo lo mismo Me hizo lo mismo Sí, también me la cambió Qué solución Sí, jugaba Jugaba sucia Tiene la... Inteligencia artificial aumentada Eso sí Va a hacer tumba de rocas Ah... Suba Sí, suba no te va a resistir Yo no sé si le puedo hacer tumba rocas Sí, por qué no O lo fallé por fallarlo Lo falló es que tienen... No hay ningún ataque tipo roca que tenga alta precisión De hecho todos los ataques más potentes de tipo roca Todos tienen muchas probabilidades de fallar Ah, ya no lo falló Así que... Estoy bien Así que no es raro que un ataque tipo lucha... O sea, roca falla Y te queda el otro, ¿no? Me llena el o de britafe? Sí No... No, es que lo retiro Entonces... Te queda el otro Y... Yo ahora sacaría Camerupt Uh, no vimos que a qué nivel evolucionaba tu número Es que como empezamos a hablar directamente Sí, sí Y... A ese es... Es Camerupt El siguiente Pokémon que tendrás ¿Qué tipo es? Que tú tendrás ¿Qué? Es la evolución de Númenlaverás ahora Ah, tú le vas a hacer un magnito Sí, bueno Uh, pero va a ser super evolución Se la podrán ¿Otra super poción? ¿Otra más? ¿Otra más? Sí ¿Cuántas tienes? Es lo que te dije Es como un boss Y fue yo, golpe roca No... Ni tú usando el mordillo Te voy a hacer retroceder Si es que es más rápido Puede ser un poco complicado Yo voy a ocuparle pistola de agua Voy a ver si la hace suficiente Aunque lo veo hasta Se está subiendo la de aquí Se parece Oh! ¡Critico! Lol, qué suerte Debilitado Pero por qué fue crítico Igualmente voy a esperarte Porque como dijimos Este es como una batalla contra jefe Es como un líder de gimnasio Igual es complicado Ya Un muerecido Y ahora vas contra Lo que sería el... Sí No me lo he evolucionado No me quedan de sitio ¿Tienes solo dos evoluciones? Sí No me lo tienes solo dos Voy con el nivel 23 Uh, le queda poquito Ya... De hecho Es probable que en el gimnasio Lo empieces a ocupar harto Porque tienes que pelear contra los Esbirroantes Que son... Tienen poco más de tipo Voy a llevarlo Contra... Uh... Qué arriesgado, ¿no? Y a ver ¿Eh? Sigue siendo tipo Tierra, fuego Sí, es el mismo tipo Tú me dices ¿Qué te parece la evolución? No la has visto antes, creo No, no la había visto O sea... No sé... Uy... Te pego un crítico ¿Te pego primero? Sí ¿En qué te pego? Magnitud 5 Qué cochina te pego En un turno anterior Saqué magnitud 10 Pues 10 Magnitud 6 Le tocó... Me lo va a debilitar Estoy viendo tu reacción Te lo debilito Sí ¿No te he creado en serio? No sé Ya, pero con un ataque tipo agua Lo puedes debilitar fácil Porque como te dije Tierra, fuego Entonces con un ataque tipo agua Y... No, Númel todavía no está tan grandecito Para enfrentarse contra... Contra su padre Ya... Esa es una indiferencia bastante notable Aparte no te debería poder hacer nada tan potente Placa Es como si tuviera los... ¿Movimiento? ¿Vas? Sí Listo Eso sería Veamos que nos cuenta el señor Uh, a nada de eso ¿Qué? A mí... Gran Magma me ha mandado una lección 2000 Uh... Nos forró Ya basta Esta vez ha ganado Pero no pienses que es la última vez que irás a hablar del equipo Magma Cojojo El meteorito no importa Si logramos hacernos... No lo soltemos Hacernos con la esfera Juajua Catrina, gracias Jajaja Ahora Contraída hemos echado por tierra el destructivo plan del equipo Magma Pero tú, ¿de qué lado estás? Va, no importa No bajaremos la guardia en lo que concierne al malguado del equipo Magma Y son exactamente lo mismo Realmente son exactamente lo mismo Y de hecho hay que hablar con esto antes Hay un meteorito dentro de una máquina extraña ¿Quieres sacar el meteorito? Sí, hay que llamarnoslo Así que sacamos el meteorito Obtuvo un meteorito Es un objeto clave De hecho aquí yo estuve atrapado mucho tiempo porque no sabía que se hacía Pero ya lo tenemos El meteorito Uh... Se fueron todos No debería quedar nadie Ya dejaron de mirar todo lo que estaba aquí La masacre increíble que estaba sucediendo No hay ninguna Pokémon botada, ¿cierto? De hecho creo que la próxima vez que volvamos Van a aparecer en... Las galletas lava son especialidad del monte cenizo O los... Prueba buena, son 200 Gracias, compré una Obtuve galleta lava Muchas gracias ¿Qué hace la galleta lava? No sé, ahora voy a ver Me revisemos Este... Bajé, perdón Perdón ¿Dónde está el señor? Ah, ya, ya, ya Entendiste Dulce típico que cura los problemas de estado Ah, cura cualquiera, es como un cura total Te iba a decir que este es un dulce típico regional de Hoenn Casi todas las regiones tiene su propio dulce Desfiladero estamos ahora No, no te olvides No, no te olvides, ya a mi se me olvides Ya No dejas que me vea Es desfiladero Siempre he querido encontrar una montaña como esta Esta superficie irregular Me hace dar botes de alegría Es un spoiler del Pokémon que sale aquí Que sale el Pokémon que da botecitos Que es... Evaristo Que no sabía que era el sonido que se estaba produciendo Pero era... Es una peineta Sí, una peineta la está haciendo sonrar contra... Contra... Contra el grado Contra... El... No sé qué es El... Ah, la alfombría gigante Es que eso tiene un nombre Playmat Ese era el nombre científico No sé si tanto así De hecho hay que volver aquí más tarde al desfiladero Porque continúa una parte de la historia Por delante Valtoy ¿Ese es? ¿No lo has visto a Valtoy? Sí, creo que ya salió Ah, sí, sí, sí Creo que lo había visto Pero no, este no es el problema para referir ¿Qué tipo es? Tierra... Tierra... Psíquico No sé si psíquico o tierra Pero bueno... No, no importa Ya me di cuenta Me hizo psico-ray Uy, yo sacaron el tipo eléctrico Creo que estuve mal Pero que quería ocupar ladrón Para ocupar a este También Valtoy enemigo se debilita A ver si lo debilita un golpe O uno No fue tan fuerte Pero ya... 24 ¿24? ¿Ya le queda poco evolucionar a este capítulo? No, 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 no Lo veremos De hecho... Ojalá Si vos, porque es lo que teorizamos Que debería evolucionar para este capítulo Y... Tendríamos la evolución en lista Uy, hay otro dedo Sí, después yo creo que ya va a ser muy complicado Listo Derrotado a los montañeros Perderme... Hecho... ¿Qué? No hay que salirlo bien Oye, ¿qué haces tú aquí? Ya puestos ¿Qué hago yo aquí? Pero sobre todo, ¿qué haces tú? Oh... Pelea Mira Ah, no No puedo dar los saltos todavía creo What? ¿Por qué no? Ah, es que da al revés Para poder subir, mira What? ¿Cómo lo subo? No quedaba saltos aquí Yo voy a ir dando saltos Sé que aquí se dan saltos Pero no lo puedo hacer No me está resultando Oh, no sé hacerlo Tengo la bici para hacer esto Y no sé cómo hacerlo Quizá por aquí Uh, no puedo No puedo hacerlo No, requiere mucha tecnología Dios Pero tengo entendido que para eso es ¿Qué dice? ¿Este? ¿Con cuál es la batería? Con ese sí Tiene un puchilleno No sé, tiene dos Pero él tiene un puchilleno Y... Es exactamente donde está él ubicado Que más tarde es que volver Pero... Mucho más adelante Cuando ya vayamos en la... Sexta media Sí, sexta media Y... Y... Puchilleno Exactamente Hay que sacar a... No, voy a enviar un nubile ahora Y ahora el siguiente que me tocaría evolucionar a mí Sería a Aron Que evoluciona al 32 Es una locura Le falta demasiado Pero... Pero... Vale la pena lo hacer Porque el Aron Ya es fuerte Y Aron Quiero decir Y aparte que los niveles de la liga están a 60 amigos En estos juegos Igual nos queda Numel Numel Ya lo tenemos Pistola de agua Pistola de agua Pistola de agua Y Sería Exactamente Creo que eso es lo que tiene el mío Pistola de agua, ¿tenía? Numel A ver Debería haberme ocultado en la guarida Nada más perfecta ¿Es suiza? Sí ¿Y no pasa nada más? No ¿Y yo también quiero pelear? ¿Todos quieren pelear? Todos quieren pelear Todos quieren pelear aquí En rutas de entrenadores es igual Pero... Bueno, rutas de entrenadores Creo que eso es lo único Todos entrenadores que... Antiquemar ¿Y eso es lo único que dice? No... ¿Y qué pasa si me lo salto? No pasa nada No pasa nada De hecho hay que volver Pero después le damos una paliza Es que no hay problema Pero podemos seguir bajando De hecho es importante bajar aquí y bajar acá Ay, creo que este es inevitable, ¿no? Voy a pelear igual con él por si acaso Porque está como en la salida Entonces me interesa tenerlo acá Es difícil caminar por el desfiladero Pero... Es lo mejor para adentrarse No, para entrenarse Dentro de esa hierba sale el Pokémon que te decía Que era Spoink Que es uno que da saltitos ¿Es de aquí como un cerdito? Sí, como un cerdito Exacto ¿Como un resorte? Exacto Y tiene como una perlita ¿Qué tipo es Zigzagoon? ¿Como Cuchina? Eh... Zigzagoon es normal, puro ¿Qué le puedo hacer? Daño secreto Un ataque tipo lucha Tipo lucha es lo único que se le puede hacer A los tipos normales Pero daño secreto ¿Cuál le hizo alto? Es que... De eso también Me fijé que el daño secreto Tiene 70 La hipotencia era bastante... Sí, no, 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 no No me voy a funcionar ¿Te lo debilitó? Casi Me fue mucho la vida Ah... Pero no le falta tanto O 25 Ocupo rastreo Tailow A ver, sacamos a... De hecho Terminando con este Porque tú como... ¿Cuál estás? ¿Con entrar al mismo? Sí Ya Terminando con este Llegamos al siguiente pueblo Que es Lava Calda Que me gusta Es chido Hay un lugar bastante entretenido Que me gustaría mucho A ver... Onda Valtio Y nos dan un huevo aquí Un huevo Pero sale siempre el mismo Pero es interesante recibirlo Que cruzado Igual como lo hicimos con Togepi Aunque se fue directo a la caja En los dos casos En tuyano mío se fue directo a la caja Y listo Ya he rotado Ahora me interesa que sea a nivel Si Si efectivamente Bueno antes también Porque antes notaban un Togepi Lo primero que notaban Era un Togepi Que no aglucionaban los dos Y... Si después nos dieron otro huevo Que era el... El Shiny Que te tocó a ti Que ya lo veremos en esta generación Como dije Cuando lleguemos al final Oye no es justo ¿Qué cosa? No sé eso ¿Qué sabe al final? Le va a dar a repartir la experiencia Y... A este que le doy Mmm... Las gafas de sol Me pregunta Quiero registrarme en tu PokéNav Y se registra solo Eso... Ahí le dio un meme parecido Que decía que Pokémon te enseñan de normal Si tuviera una bici acrobática Podría sentar sobre cualquier del nivel Eso es Y yo lo tengo Y no lo puedo hacer No entiendo por qué Pero no son por esos chiquititos Debería ser aquí No es que tenía que ser aquí No es que tenía que ser aquí Al lado a la vez A lo mejor aquí tengo que tomar vuelo O es que hacer algo Hay que presionarlo a la vez Porque no me... No me está resultando A ver... Y si paso directo sin hacer nada No, no pasa nada Queda chocando Y si doy con la vez Es que... Si mantengo la vez no pasa nada Y si la voy presionando tampoco Si lo hago a la vez O A y B Ya me ha llegado El pueblito No tengo idea No tengo idea Llegamos a ruta 112 Y este es el problema Cuando te caes por aquí Este era Ah, sí Ya lo has visto en el jacuzzi Y también te puedes poner aquí en la arena Espérate Tienes que hacer eso Aquí mira Fui a curarlo Esta es la arena ¿Qué nos dice? Aquí enterradito En la arena caliente Estoy tan ahí Tan calentito Tan a gustito Eh Ay Un Pokémon me ha dado un pellico en el trasero ¿Qué? Tengo un huevo Pensé que cubriéndolo con arena caliente Los baños termales se cubriría ¿Pero qué va? Me han dicho que sería mejor que estuviera con otros Pokémon Tú entrenas Pokémon, ¿no? Y tus Pokémon parecen estar en forma Así que ¿Qué me dices? ¿Llevarías este huevo contigo? Sí Bien, espero que corras muchas aventuras junto a mi huevo Y recibimos un huevito Te lo da la señora que está aquí Y... ¿Qué nos dice la señora que está aquí? ¿A ti también te gustan los baños termales? Es curioso, la gente joven no suele interesarse por eso Y... Por ahí vamos Ahí se puede ¿Viste que está aquí en el centro Pokémon? Si te vienes por aquí Ah, ¿pero qué? En el centro Pokémon Verdad Mira, debes intentarlo Extendemos toda el agua caliente que necesitamos Pero la fuente no se seca Aquí parece magia Estos baños termales parecen casi volcanes Los canales de agua subterránea se calientan con el magma Y luego salen a la superficie Y... Te pueden meter Qué... Qué genial Y como jabón Sí Asegúran que estos baños termales son buenos para los nervios Los dolores musculares Los problemas amorosos Los granos Los bocillos sin blancos Imagínate que la gente metiera los Pokémon en los baños termales Tendríamos baños eléctricos, baños de burbujas, baños de lava Qué terrible baño eléctrico Te electrocuta para siempre Y eso es chido de este pueblo Me alcanzaría a evolucionar, no creo No se viene más con más de cierto Si entramos al gimnasio, sí Ya veremos Creo que no hay mucho con quien hablar aquí todavía Es increíble como pueden devolver tener energía a estos baños termales Cómo me gustaría poder meter también aquí mis Pokémon Todos quieren meter esos Pokémon Están como obsesionados Si Tienen bañalazos por un... Yo hablé con la niña Voy a meterme en esta casa Ah, ya hay daño Ah, ya ¿Cuál vas a ver tú? Separémonos La de Maya La de la derecha Sí Mi mujer está calentando un huevo en los baños termales Eso me ha dicho Resulta que dejó dos Pokémon en la guardería y apareció un huevo Su señora me ha dado su... Oh, what? Me dio carbón Es súper bueno para ti Qué genial Ay, qué chicas tengo Soy muy joven pero me encanta imitar la forma de doblar de los mayores que hay en este pueblo ¿Quieres darme una alegría dejándome enseñarles el movimiento mimético a uno de los Pokémon? Oh, no, no, bueno No, bueno, no te lo hago también No Qué juventud tan desagradecida Solo quería enseñar mimético a un Pokémon Es como... se loco con la juventud entera Y el chiquitín Y aquí venden hierbas Que en general no son tan buenas porque le bajan, como te dije, en la amistad Y aquí está el siguiente gimnasio 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 Pueblo Lava Calda Líder Candela No te acerques mucho, que quemo Me preguntan si es que... Vamos, vamos Ah, no, no Y ahí también el huevito Ya está Pipo Y no te lo vas a ver Porque también no se sabe Y vamos a poner a pegelar de los primeros Porque ahora viene el combate Contra los Pokémon Ah, pero puedo poner a este Si en total Tenía que escapar, ¿no? No, no, no Voy a dejar esto Vamos con... Que nos dice Eh, ¿cómo lo llevas, Mr. Toro? Camino del campeonato Candela La líder de gimnasio de Lava Calda usa Pokémon de tipo fuego Su opción por los Pokémon es más ardiente que la lava de un volcán No te acerques mucho a ella si no quieres salir ardiendo Bájale los humos Ve a por ella Y aquí como puedes ver Hay como agujeros en el suelo ¿Qué pasó? Me caí Si, cuando lo haces, te caes Es como... ¿Te recuerda el gimnasio de Erika? Y aquí te pueden aparecer entrenadores Es como el gimnasio... O sea, de Erika, de Sabrina Que es como el que te la transporta de un lado a otro Es muy parecido Es muy parecido Quien juega con fuego acaba quemándose Es... Es prácticamente idéntico Tiene la misma mecánica Y aquí, puro entrenador de tipo fuego La gran mayoría Si es que no hay alguno colado que sea de tipo lucha Que no sé por qué están mediendo tanto de tipo lucha entre medio de los tipos de fuego No se sabe Pero aparece a veces Pero igual te sirve por si con el tipo volador le ven a los de tipo lucha Voy a buscar a qué nivel evoluciona... Numel ¿No? Uy, estoy seguro que ahí pasa... Como que moviste el brazo y vi algo negro Pensé que era una araña, pero no Así que fue a mi vista Es que es mi vestido todo de negro Si Está de negro Y esto ya tengo el Lugma debilitado El Lugma de nuevo Y el Pokémon más fuerte como te dije de esta líder de gimnasio es... TORCOAL Que es tipo... Tipo fuego puro Y con un ataque que es de fuego que es bastante potente Muy... Muy bueno De hecho te va a servir para tu futuro Cameroon Y una pistola a vos ¿Alcanzarás? ¿Alcanzarás? Esperame Evolución Nivel 33 33 Entonces era ilegal supongo Porque no estaba 33 Sí, estaba... ¿cuándo? ¿A 24? Sí Estaba muy bajo Y parece que por aquí no era Me da la sensación que por aquí no era Porque no hay nada más Porque hay otro camino que es hacia acá Lo bueno es que te vuelvo al mismo lugar así que vamos a ir Hay que ir por el de arriba Por el de arriba No me acuerdo muy bien como era el camino Pero lo mejor es hacer los... Los esbirros aquí Venga, no perdamos tiempo Estas cosas saben mejor en caliente Me gustan mucho las montañas Pero mi gran amor son los volcanes Wow Nos contó toda su vida Y ahí está El montañero y él... ¿Escupe fuego o come fuego? Yo no lo vuelvo a ver A ver en lo mismo Bueno... Sí, lo mismo al final Sí, igual son los dos tipos de fuego Montañero con un tipo de fuego Mmm... Pistola agua Fuego negro Eh... Este está como un desventaja aquí El tipo planta Metido con puros tipos de fuego Uh, verdad Pero... No fue gran problema De hecho, es que me he preocupado Porque peje el agar se va a llevar toda la experiencia ¿A quién? Le puse la A A... Ampoleon Que era el... Para que suba de nivel ¿Y va a 25? Wow... ¿En serio? Sí... Se va a cumplir la profecía Pero luego, ¿qué vamos a hacer? Creo que ninguno le queda por evolucionar cerca Número ¿30 y cuánto? 33 y va a 27 ¡Ah! ¡Ah! ¡Está buliver! ¡Está evolucionando! ¡Oye! Pero si este estaba 21 cuando empezó el campeonato anterior ¿Anterial? Bueno, y te toca liar de gimnasio Que si mata... O sea, mata Debilita alguno muy fuerte Igual puede subir... Bueno... Número de experiencia ¡Evolucionó! ¡Evolucionó! ¡Eita! ¡Está peliver! ¡Era buena! Tu buliver se ha convertido en peliper Ahora va a pegar más fuertecito Va a caer a aprender algo, ¿no? Protección ¿Protección? No Creo que sí, sabes si Pero... ¿Qué movimientos tiene? Nadie se cree que nos gusta Nadie se cree que nos gusta Nadie se cree que nos gusta Eh, tío, así que lo cambiamos por ese No Bueno, entonces no, no, no No lo pongas Es que lo iba a decir para la estrategia Que nos habían comentado Que con... Bueno, lo comentaron en otro video Que con Norman se puede ocupar protección Bueno, eso más adelante Con su Pokémon que tiene el... La habilidad No, entonces no lo voy a decir Quizás no haya por la estrategia Sí, es que se puede hacer de otras maneras Hay otras maneras por hacerlo ¿Tu Pokémon puede soportar temperaturas superiores a los 200 grados celsius? Qué específico ¿Qué sacará? Eh... Este... No me lo vas a dar Un Kekleon Este tampoco lo has visto Que no sé por qué meter un Kekleon por aquí ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! ¿Te gusta? Sí Es un Kameleon Sí Lo noté Es... Solito No tiene evolución No debe... O sea, debe ser fuerte, ¿no? No 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 te voy a engañar, no es fuerte Pero... Es tipo normal, puro Eso no es Pero supongo que Casform Mejor que Casform Tiene que ser, supongo Y más adelante es... Es que... Te voy a ser sincero El... 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 El diseño bonito De Kekleon Que de hecho va a salir más adelante para capturarlo como varias veces Creo que sale varias veces para combatirlo O una o dos No sé Pero ahí lo puedes capturar No he caldeado lo suficiente No me he caldeado lo suficiente consigo Y... Y... Creo que... Aquí hay algo... Si hay algo no se me ha escondido ¿El número de golpe es 3? Jojojo Esto está que... Eso sí es fuerte ¿Qué ataque? Golpe Furia Ah, golpe Furia ¿Te pegó fuerte? Pero te me hizo él... No, tres veces... Es que tiene Staff porque es tipo normal el ataque tipo... O sea, el ataque Furia Como es tipo normal te va a pegar igual siempre un poco más fuerte porque eres tu normal Pero lo que me... Lo voy a sacar... Lo voy a sacar... Va a terminar evolucionando para este gimnasio No sé si es tan... Tan loco que evolucione pronto porque... Es como su momento de brillar ahora Creo que después no va a ser el... Tiene el lance de llamas... Ah, un poco camuflaje O sea, tiene una cosa de camuflaje Ah, sí Eso decía que ahora resiste el tipo de fuego porque se convirtió en tipo de fuego Sí Eso es lo que tiene Que cambie de tipo Pero durante el combate ¿Bueno? ¿Sí? Es una buena estrategia ¿Y cuál de los dos? Ah, este de aquí adentro no No Estoy intentando quitarme el estrés Deja de estresarme con tu presencia Wow Que fuerte Que... Que odio Que límite Numel Poner a lejos Y supongo que luego de este combate lo iríamos dejando porque llegamos a los 25 minutos ¿Y con cuál es? ¿Con el de arriba? Sí Es que hay varios metidos, escondidos Yo estoy con el de arriba del todo No Del todo arriba que es como el del lado derecho Bueno Ahí puedo ocupar a tu... Ah, pero ahí hay uno Sí, bueno Creo que tomas Y... ¿Cómo se llama esto? Puedo ocupar a tu peli, ¿verdad? ¿Si estás ocupando? No, 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 no voy Es que le quiero... Ah, bien Sí, 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 está bien, está bien Porque lo vas a necesitar Yo de hecho ya me voy a ir planeando la... La vida de aquí Para ir a curar De hecho no se puede ocupar cuerdo vida Uy, como que me dio equipo Eh, cuerdo vida o escapar para regresar más rápido Y así ya en el siguiente Bueno, sí, creo que queda Ya que también tiene que ir con la líder No hay más leveleo O sea, el leveleo ya lo hicimos ¿Con la líder? No, con la líder Ah Pero... Nivel 28 vamos El leveleo está hecho prácticamente El leveleo era las rutas que pasamos Así que... Creo que deberíamos ir Ya voy a revisar los niveles Va a haber tiempo Porque no los vamos a grabar seguido Y probablemente ya para el siguiente Tengamos reacciones de lo que sucederá en el E3 Porque todavía no sucede técnicamente Así que cualquier cosa O cualquier respuesta O comentario Lo que sea que no hayan comentado Y estén esperando algún tipo de reacción Lo reaccionaremos yo creo ya En el próximo capítulo Anda, me veo uno Ah, ya, dale Dale nomás No, dejémoslo aquí Lo puedo hacer fuera Ya, sí, creo Fuera de cámaras Dale un... Así que eso chicos No olviden suscribirse Activa la campanita Compartir Comentar Dar like Si les gustó el video Y eso Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós